Operación completada, active freno de espacionamiento Desconectando remolcador, espere Se ha desconectado el remolcador y se ha quitado el pin bypass Señal manual a la izquierda, hasta la próxima, que tengan un vuelo seguro Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí con nosotros en esta nueva charla organizada Desde el FIR de Sevilla y desde el IBAO España Hoy contamos con Jaime Sanz, que es el que principalmente va a llevar el hilo de la presentación de la charla Que como sabéis, pues va a ser sobre control convencional Bueno, pues Jaime, un poco para hacer la presentación Es controlador real en el ACC de Sevilla Y bueno, pues nos va a contar, nos va a poner al día de forma genérica Cómo llevar a cabo o qué hay que tener en cuenta, tanto para los pilotos como para los controladores En el control convencional, en el control de aproximación por procedimientos Y bueno, lo vamos a centrar en Granada Por estar dentro de ser uno de los aeródromos con este tipo de control en nuestro FIR Pero bueno, lo que vamos a hablar, lo que va a hablar principalmente Jaime Pues es sensible al resto de los aeródromos con este tipo de procedimientos Jaime, muy buenas Buenas tardes Jordi, un placer a todos Bienvenidos a esta charla, presentación un poco para dar una pequeña introducción Sobre en qué se basa el control por procedimientos La charla va a ir guiada en el TMEA, que realmente no es el TMEA de Granada Granada tiene un área delegada de Sevilla Es decir, el TMEA de Sevilla ha delegado en Granada, así como en Málaga, una serie de áreas de responsabilidad En la que las dependencias que están situadas tanto en Granada como en Málaga Ejercen la responsabilidad de darle el servicio de aproximación Por procedimientos en el caso de Granada Y radar en el caso de Málaga, como bien sabéis El objetivo de esta charla, aparte de explicar un poco qué es el control por procedimientos También es situaros un poco en el panorama nacional y en el panorama internacional Cómo está el control por convencional Es decir, el control convencional es algo en lo que se ha basado el control toda la vida Hasta que empezó a implementarse la separación radar Pero con anterioridad no existía el radar Entonces todo el control por procedimientos estaba basado en este control convencional Control convencional que se establecía en la provisión de aproximación Pero también en la ruta En la actualidad se sigue dando control convencional en muchas áreas remotas oceánicas Y zonas del desierto en África Por la inexistencia de sistemas de vigilancia que proporcionan posición de las aeronaves Pero también hay muchas zonas de aproximación incluidas en España Zonas que siguen teniendo debido a la mala cobertura radar Este control convencional por procedimientos Es decir, los controladores no ven los tráficos en la pantalla Actualmente con las nuevas medidas de vigilancia que se han venido implementando Pues bueno, esto llegará a un momento en que no sea así Porque como ya sabéis hay nuevos sistemas de vigilancia como la multilateración o el ADSB Que se han implementado, por ejemplo, como en Asturias Que ya tienen multilateración Entonces pues ya los controladores disponen de vigilancia Sin embargo, hay otras zonas en las que la cobertura radar no es lo suficiente Como para garantizar una provisión de servicio por control radar Como es en el caso de Granada En Almería, pero hay otras dependencias como Reus, por ejemplo En el que también aplican un control de procedimiento de aproximación por procedimientos Bueno, Jaime, si me disculpas antes de comenzar Decirle a la gente que está participando en la charla Que cualquier pregunta o duda la vayas planteando en el chat Y que realizaremos dos o tres cortes a lo largo de la presentación Y te pasaremos las preguntas que vayas haciendo para contestarlas Así que cualquier duda, cualquier cosa que queráis participar La dejáis por el chat y así la podemos hacer Perfecto, muy bien Vale, pues si te parece comenzamos Y yo te pregunto, aunque ya lo has contado un poco Que nos cuentes eso, es decir ¿Qué diferencia entre el control convencional, la aproximación por procedimientos, el control radar? Un poco que nos ilustres sobre ese tema Pues el control radar, como bien sabéis Está basado en la prestación de servicios ATC Servicios tanto de control como de información como de alerta Basados en la ayuda de una vigilancia radar Que nos permite posicionar los tráficos Y recibir información de estos tráficos A través del, hoy en día, del radar secundario principalmente Pero bueno, también hay una Hay otros sistemas de vigilancia Que ya están fusionando información Y que nos permiten tener una situación real del tráfico Que esto sería un poco lo que se simula en IVA O es decir, constantemente estamos viendo la posición Pero sin embargo, esto no es la realidad De igual manera que en los aeródromos Muchos aeródromos no tienen esta vigilancia real Es decir, los controladores En la mayoría de los aeródromos Salvo excepciones como el caso de Madrid Barajas, Barcelona, Palma, Málaga No ven la información radar tampoco en la superficie Es decir, se hace un control En aeródromos se haría un control Utilizando las fichas de los tráficos Y sus notificaciones e informaciones que nos dan los tráficos Y en aproximación En estas TMAs en los que no hay cobertura radar suficiente Es decir, los controladores En algunas zonas pueden llegar a ver los tráficos Porque sí que es de verdad Que tienen unas pantallas exactas En las que pueden llegar a ver los tráficos Pero debido a la orografía Y a distintas características técnicas No pueden apoyarse en esta separación Que les da el radar Como ya sabéis En España Cuando hacemos una separación por control Basada en radar La separación en espacial R-USM Es de mil pies Y la vertical y la longitudinal Cinco millas náuticas Que puede llegar a ser reducida a tres En algunos entornos TMA Y en el control por procedimientos de aproximación Que sería el caso de Granada Almería, como ya os he comentado La separación es mucho más compleja Porque los controladores no pueden ver La posición de los tráficos Entonces nos tenemos que basar En la notificación de los tráficos Los tráficos nos van a notificar Posiciones y niveles Y entonces en base a esos reportes Que realizan los tráficos Vamos a establecer unas separaciones verticales Y unas separaciones horizontales Que pueden ser laterales O longitudinales Perfecto, sí Bueno, simplemente para que lo tengamos en cuenta Es importante visitar las páginas web de los Fires Ver los aeródromos Y además de las fichas de los datos de aeródromos Pues bueno, aquí tenéis el ejemplo De cómo aparece, por ejemplo En la página web de Granada Que el Granada Torre Asume el control de aeródromo Y asume el control de aproximación Por procedimientos no radar En este caso Hasta nivel de vuelo 9.5 Esto es lo que nos está indicando Es que la posición de Granada Torre Lleva a cabo ese control de aproximación Por procedimientos O convencional Que es de lo que vamos a hablar ahora Pues Si Tenéis abajo en la descripción Tenéis todos los documentos Que a lo largo del tiempo Hemos preparado dentro del FIIR De aproximación por procedimientos de Granada Briefing de salidas, llegadas La página web de documentación del FIIR Así como la página web Y bueno, pues para ahí la tenéis Para que podáis utilizarla Cuando necesito y oportuno Y seguimos Jaime Con el control convencional Sí, bueno Ya lo has dejado claro Tú Que a veces una única dependencia Como es el caso de Granada Puede prestar varios servicios No solo exclusivamente de Torre Como también de aproximación En el caso de Granada Pues este sería el caso Una monoposición En la que el controlador Proporciona ambos servicios Que es el servicio de control De aeródromo Y el servicio de control De aproximación Por procedimientos Gestionadas por la misma dependencia TC Como ya lo podéis leer No disponimos de radar En Granada Con lo cual Las separaciones que se establecen Estarán basadas en Separaciones por procedimientos Notificaciones de los tránsitos Que nos notificarán Los niveles que abandonan Y las posiciones En las que se encuentran Para que podamos establecer Una separación Lateral Como ya he explicado antes Y vertical Estas separaciones Están especificadas En el 444 Que es el PAN SATA-M De la OACI De la ICAO En el capítulo 5 Métodos de separación Y mínimas de separación Por si tenéis algún interés En saber de dónde vienen Todos estos procedimientos Convencionales Pues el 444 Como ya conocéis Es un documento de la OACI En el que se establecen Los procedimientos Para la prestación De servicios De navegación Y en este apartado Vais a ver las siguientes Las separaciones Que vamos a explicar Hay otras más Muchas más separaciones También basadas En procedimientos Que aplicarían Al espacio aéreo oceánico A espacios aéreos remotos Pero en este caso Nos vamos a ceñir A lo más simple Que es lo que se aplica En este caso En la control De aproximación La aproximación Más habitual Que se suele Que se suele utilizar En el entorno De aproximación Por procedimientos Es la separación Vertical Entonces Se le va a ceñir A las arenaves Que abandonen X niveles Entonces Cuando una arenave Abandona un nivel La siguiente Podrá ocupar el nivel Que la precedente Abandona De esta manera Establecemos Una separación Vertical Siempre de mil pies Entre aeronaves Que en descenso Por ejemplo Van a proceder En este caso A granada La primera aeronave Me notificaría Abandonando un nivel Y en el momento Que notifica Que ha abandonado Dicho nivel Ya seguidamente Puedo A la siguiente aeronave Descenderla Al nivel Que ocupaba La anterior Remarcar Que Esto solo Podría Se Podrá hacer Cuando Se sabe Que no existe Turbulencia Turbulencia En el caso De que Exista Turbulencia Tendremos Que cerciorarnos Que la aeronave Que lo ha abandonado Se ha establecido En el nivel Siguiente Es decir El procedimiento Normal es Que cuando una aeronave Libra ya directamente Un nivel Por ejemplo En este caso Sería el nivel De vuelo 9-0 Cuando ya nos Notifica Librando Nivel de vuelo 9-0 La siguiente Ya podría ser Descendida Al nivel Que ha librado La precedente Pero en caso De turbulencia Para asegurarnos Esta separación Vertical Tendría Que haber Mil pies De separación Con lo cual La precedente Tendría Que indicarnos Que ha alcanzado El nivel De vuelo 8-0 Para que El controlador Pueda Descender Inmediatamente Al siguiente Nivel Este sería Un tipo De separación La separación Vertical No sé Si os queda Alguna duda ¿Podéis intervenir? Sí Las dudas Las irán dejando Y os animamos A que las vayáis dejando Por el chat Cualquier duda Cualquier curiosidad Y ahora Cuando terminemos El primer bloque Jaime Si te parece Pues te comentamos Las dudas que ha habido Las comentamos Todas de golpe Perfecto Bueno Una vez explicada La separación vertical Nos quedaría ya Las separaciones horizontales Las separaciones horizontales Pueden ser dos La separación lateral Y la separación longitudinal La separación lateral Que se aplica en Granada Es una separación Basada en el BOR Es decir Vamos a exigir Que las aeronaves Estén establecidas En unos radiales Respecto al BOR Y a una distancia En el momento Que se cumpla Esa dicha distancia Entonces es cuando Podremos cruzar Ambas aeronaves Este tipo de separación Se utiliza entre Dos aeronaves Que salen Y una aeronave Que entra Respecto a una Que sale Nunca respecto a dos Que entran Es decir Podremos aplicar La separación La lateral En este caso Como podéis ver El tráfico En rojo Podría ser una llegada Y la verde Una salida Entonces cuando La llegada O la salida Están a una distancia De 15 millas náuticas Del borde referencia En este caso Entonces es cuando Pueden cruzar niveles Y ocupar el mismo nivel Hasta que no se cumpla Esa condición Dichas aeronaves Tendrán que tener Otro tipo de separación Que en este caso Sería una separación Vertical En el momento En el que ya se cumpla Esa condición Ya podemos cruzarlas Es decir La aeronave Podría continuar Su descenso Y la que Está abandonando Granada Podría continuar Su ascenso ¿Vale? Con respecto a la separación Lateral Jordi también quería Remarcar que Basadas en esta Separación lateral Se han definido Los procedimientos De llegada Y los procedimientos De salida Es decir Todos los procedimientos De llegada y de salida Están diseñados De tal manera Que hay una separación De 15 grados O más Entre los procedimientos De esta manera Nos aseguramos Que podamos aplicar Dichas separaciones En el caso De que no Por ejemplo Porque en el caso De Granada Si hay procedimientos De salida y de llegada Que van por el mismo punto Como el caso De vivas Una aeronave Que entra por vivas Y otra que sale por vivas Entonces ya no Podríamos aplicar Esta separación Lateral Tendríamos que aplicar Otro tipo de separación Para poder separar Los tráficos Que será la siguiente Que vamos a explicar Que sería la separación Longitudinal ¿Vale? La separación longitudinal Que es la segunda Tipo de separación Basada En separación horizontal Se establece Se establece Se establece Manteniendo al menos Una separación O distancia Entre las posiciones De las aeronaves Respecto a Un En este caso En Granada Respecto a una distancia De M Respecto al borde Granada Cuando sabemos Que las dos aeronaves Están separadas Una equis Una equis distancia Es cuando ya Pueden cruzar niveles Tienen en la cola En este caso Si queréis En el documento Que os he descrito En el 444 Podéis ver Gráficos Que explican mejor De una manera Más gráfica Y más concisa Que es el concepto Misma derrota Y derrotas opuestas Para que podáis entender Cómo se disponen Los tráficos En cada una De estas circunstancias El caso es que En la separación Longitudinal Cuando dichas aeronaves Nos notifiquen Respecto Una distancia De M Respecto al borde Ambas aeronaves Como las dos aeronaves Están notificando Distancia Respecto a la misma Unidad de M Que en este caso Sería gol delta alfa Ya vamos a poder Inmediatamente saber Cuál es su posición Respecto al D M Y su posición Respecto La una de la otra Entonces Una frasología Que se publica mucho En las separaciones En la longitudinal Sería Estación Notifique Distancia de M Respecto a gol delta alfa Entonces el tráfico Nos va a notificar Una distancia Se lo preguntaremos A la otra aeronave Por ejemplo La que está entrando Le voy a notificar Le voy a pedir Que me notifique La distancia de M Respecto al borde La que está saliendo La distancia de M Respecto al borde Y cuando Calcule Que Esas dos aeronaves Ya están separadas Entonces es cuando Ya podré cruzarlas Y podrá Una ascender La otra descender A través del mismo nivel Perfecto Pues Tenemos unas cuantas Preguntas Que nos Que nos lanzan Por aquí Por el Por el chat Jaime Nos pregunta Marco Bain La altitud mínima Entre tráficos Se Un segundo Dice La altitud mínima Entre tráficos Se debería dejar ¿Qué altitud mínima Entre tráficos Se debería dejar En una turbulencia? En una turbulencia Lo que vamos a seguir Dejando es mil pies Pero Lo que no vamos a hacer Es Es decir Cuando nos haya notificado Que la precedente Libra No puedo descenderlo A dicho nivel Tengo que esperar A que esté establecida En el nivel inferior Es decir Cuando No hay turbulencia En el momento Que La precedente Directamente Está abandonando el nivel Yo ya puedo autorizar A la siguiente A que descienda Sin embargo En el caso De turbulencia fuerte Lo que tengo que esperar Es que la aeronave Esté establecida En el nivel inferior No sé si ha quedado claro Sí Bueno No lo diga Por el chat Mientras te lanzo Si te parece La siguiente pregunta Mientras Nos dicen Si queda algo Nos pregunta Fostrock 741 Yankee Tango Que en un espacio Que no esté cubierto Que no sea posible El servicio radar Evidentemente No existe La posibilidad De vectorización ¿Es así? Eso es Es decir No se vectorizan Los tráficos No puedo darles Un vector Porque no me puedo Apoyar en el radar Entonces Los tráficos Van a seguir Por los procedimientos Estándar Publicados Es decir Van a ir Por las aerobías Publicadas Y por los procedimientos De llegada y seguida Publicados Para de esta manera Tener un conocimiento Mayor De los tráficos No puedo dar Ningún tipo de vector Evidentemente Porque En el momento En que le saco Para empezar Porque no Tengo ningún apoyo Es decir El vector Y el radar Son herramientas Asociadas Que permiten A los controladores Mover los tráficos En un entorno Conocido En el momento En que Solo Conozco a los tráficos Por la posición Que me notifican No puedo aplicar El concepto vector En este tipo De procedimientos Aquí es una cosa Un poco Que Al principio Los que No tenemos Experiencia En real Nos extraña Porque claro Estamos En IBAO Que siempre Tenemos disponible Un radar Que siempre Vemos la señal De De los De los aviones Que vemos Todos los datos Pero bueno En la realidad Eso no es así En la realidad Eso no es así Y todavía Hay muchas zonas Que no están cubiertas Por Por radares Todas las zonas Oceánicas Aunque ahora Se han ido Implementando Sistemas de vigilancia Como el ASDC Charlie Que permite Cada X tiempo Notificar la posición De la aeronave En base a reportes De aeronave Tened en cuenta Que Que hay muchas zonas Que siguen Sin Sin tener Sistemas de vigilancia Que den la cobertura Necesaria Ya no solo Oceánicas Sino Lo que os he comentado En zonas Montañosas La cobertura Radar Hace que no se pueda Suministrar Un sistema De vigilancia Basado en radar Sin embargo En IBAO Pues sí En IBAO Siempre tenemos La herramienta Del radar Y siempre vemos Y siempre vemos Incluso claro Te conectas En Valladolid En Salamanca Y estás viendo A los tráficos En robadura Cuando esto No es real Es decir Eso es algo Que quizás Mucha gente Que no conozca El entorno real Le choque Es decir En la actualidad No hay vigilancia Radar En muchos aeródromos En la mayoría Y no hay Vigilancia Radar En muchas zonas Oceánicas Remotas Y en muchos Entornos TMAs De aproximación En los que Todavía no se han implementado Sistemas de vigilancia Nuevos Que permitirán En un futuro Solucionar Solucionar Los problemas Que con secundario No se solucionan Como es la multilateración O el ADS Bravo Que ya permite ver De una manera Mucho más sencilla La posición De las aeronaves Es decir Que ahora Cuando entremos Un poco más Afronto A aplicar Estos conocimientos De estas separaciones Sobre el procedimiento Granada Lo que tenemos Que tener en mente Es eso Es decir Que no vemos Como controladores No vemos nada Lo que vemos Es lo que nos dicen O lo que nos podemos imaginar En nuestra mente O podemos anotar En nuestras fichas Ahora veremos Un poco como se hace Pero que no vamos A obtener Ese apoyo Radar Disponible Pasamos a la Manu47 Nos hacía una pregunta Que la vamos a dejar Para después Manu Porque tratamos El tema De la 2.7 Y cómo proceder Con frustrada Etcétera Un poco más adelante Así que La llevamos Para el final Y La siguiente pregunta Que lanzaba Si no me he equivocado Yo Era Hotbrain Que dice La separación longitudinal Se puede hacer por tiempo Ejemplo Dos minutos La separación longitudinal Se realiza por tiempo También hay una separación Por tiempo Que se puede aplicar Lo que pasa es que En entornos de aproximación Solo se aplica Por tiempo Para las aeronaves en salida Es decir Para las aeronaves en salida Sí que es verdad Que se establece Mínimo Un minuto Para tráficos Por ejemplo En derrotas Que divergen 45 grados Dos minutos Por ejemplo Si la procedente Es 40 nudos O superior Incluso 5 minutos Cuando el segundo tráfico Va a volar A través del nivel Del precedente Pero por tiempo Bueno Sí que es verdad Que aquí en Ibao No Jordi Hemos establecido El concepto De cronometrada Sí Pero realmente En los entornos De aproximación En lo que Lo que estudiamos En la escuela Es separaciones Basadas en la distancia Utilizamos Basada en el tiempo En el control Ruta convencional Es decir Cuando Cuando Haces el curso De ruta Por procedimientos Convencional En entorno Ruta Así que aplicamos Las separaciones Por tiempo Pero en En el control De aproximación Convencional Aplicamos Generalmente La separación Tanto longitudinal Como la lateral Basada en la distancia Hay también Una separación Que es La separación Geográfica Que tampoco Que no la hemos Notificado Que es Que también Es aplicable Es decir Cuando Los puntos Geográficos En los que Notifican Que se encuentran Las aeronaves Son muy distantes Y La autoridad Competente Ha establecido Así que Esos puntos Están separados Geográficamente Entonces Podemos Asegurar Que hay una Separación Y que se pueden Cruzar niveles Por ejemplo Dos puntos Muy separados Pues Vivas De Vulpe Si Esas dos aeronaves Están notificando Dichos puntos Geográficamente Pues Sabemos Que Están separadas Geográficamente Y Podrían Ocupar El mismo nivel Pero La separación Longitudinal Por tiempo No es Una aplicación No es Un tipo De separación Que se suele Utilizar O al menos En el curso De aproximación Por procedimientos Que no se suele Aplicar Perfecto Bueno La siguiente Pregunta Nos la lanza Lightman360 Y nos dice Que la separación Perdón Que cómo se puede Simular El control Por procedimiento En IVAO Bueno Ahí permíteme Jaime Que comente Que también Estamos trabajando Ayudando A Desarrolladores Que por suerte Tenemos en el FIR de Sevilla Que están colaborando Con otra gente También Que está intentando Desarrollar Un programita Que se pueda acoplar Un programita De terceros Que se pueda acoplar A Aurora Y que nos permita Llevar un control O simular Las fichas Como igual Que se hace La realidad Y que te permita Apagar Ese radar Y poner En práctica Simulando Totalmente La realidad De no tener Radar Hasta ahora Por ejemplo Y Jaime Tú puedes contar La experiencia Yo puedo decir Cuando hemos tenido Eventos en Granada Y lo que hacemos Es que aunque tengamos Ese ayuda a radar Intentamos No utilizarla Intentamos seguir Los procedimientos De manera Que aunque nosotros Veamos que el tráfico Está ahí Pues lo que hacemos Es preguntarle Que nos vaya notificando Y hacer caso A lo que nos notifique Más que a lo que vemos ¿Vale? Y Y No sé si tienes tú Algo más que aportar O pasamos A ver Cómo aplicar Perdón Las fichas Las fichas De progresión de vuelo Que creo que tenemos Una más adelante Que vamos a enseñar Las fichas De progresión de vuelo Es algo que es fundamental Para Para el control Por procedimientos Las fichas De progresión De vuelo Son fichas Que actualmente Se siguen utilizando En todas las dependencias Pero en las dependencias Radar Ya se utilizan más Como un soporte O como una ayuda De información adicional Al radar Y en el control Por procedimientos Es la única Información real De la que disponemos De los tráficos Son fundamentales Es decir Las fichas De progresión De vuelo Son las que nos van A permitir Tener los tráficos Disponer de información De los tráficos Por donde entran Por donde salen Y en la que vamos A ir anotando Toda la información Necesaria Para establecer Las separaciones Necesarias Perfecto Eso sí Como dice Jaime Lo vamos a ver ahora Y si os parece Pues continuamos Y una vez que ya sabemos Los procedimientos genéricos Ya hemos hablado De forma genérica Cómo O en qué consiste Esto del control Por procedimientos Pues vamos a ver Cómo podemos aplicar Esto En caso concreto A Granada ¿Vale? Y comenzamos Pues con los procedimientos De Arribada Aquí tenéis Una carta En la cual Hemos pintado Las salidas Que están puestas en rojo Y las llegadas Que están puestas En En Verde Para la Pista 09 Y Jaime Si quieres Sí Quería dejar claro Cuando Cuando se aplican Procedimientos De control Por procedimientos Siempre son en aeródromos También que tienen Una capacidad baja Es decir El control de procedimientos Hace que Que la capacidad ATC Se vea muy reducida Es decir La capacidad de tráficos Que se pueden gestionar Se vea muy reducida Esto queda claro Pues a veces Cuando se hace un evento En Granada Pues los tráficos Deben de ser conscientes De que De que inevitablemente Va a haber demoras Porque un control Por procedimientos No permite Tener una capacidad Igual que Un control radar Esto es algo No sé Jordi Que en cómo lo es Pero quería dejarlo claro Porque En los eventos Realmente Es algo Es algo en lo que En la realidad Es decir A Granada Nunca van a llegar Tantos tráficos Como en un evento En IVA O cuando se hace Porque es imposible Este control por procedimientos Hace que sea imposible Gestionar Esa cantidad de tráfico Puede darse la paradoja De que en un evento Lleguen tantos tráficos A Granada Como en la realidad En una semana Pero bueno Sí o más Yo diría que bastantes más O más Yo diría que bastantes más Entonces claro Al final Los eventos Y Granada Por procedimientos Pues es algo Que Es como cuando En Donosti Se hace un evento Y no tiene rogadura Donosti Pues Surgen los problemas Es decir Este control por procedimientos No está preparado Para grandes eventos Y para Asistir 70 tráficos En llegada Y en salida A la vez En obra Y por eso un poco Pues también Los procedimientos En IVA O se han ajustado A eso Veréis que hemos hecho O nos permitimos Algunas licencias De separarnos De hacerlo Un poquitín Diferente A la realidad Por eso un poco Pues para darle Más fluidez Al tema Y que puedan llegar Más Más tráfico A la vez Bueno pues como decíamos En los procedimientos De Granada Aquí los tenéis Que se comienzan En Vivas Bailén Vulpe Y Martín Y que Sevilla Centro Sevilla Radar de control Los pasa A nivel de vuelo 100 Sobre Granada Eso es Bueno antes de Granada Sí Antes de Granada Se suelen Se suelen Antes de llegar A nivel de vuelo 100 Se suelen soltar A aproximación Cuando más o menos Están a nivel de vuelo 130 O 140 Para no Interrumpirles El descenso Pues se suelen Transferir Con la dependencia De Granada Se suele decir Servicio de control Terminado Ya que Servicio Perdón Servicio de radar Terminado No servicio de control Servicio de radar Terminado Porque La próxima dependencia Ya no va a dar Un servicio de control Basado en radar Sino basado en procedimientos Y entonces El piloto Tiene que saber Que no va a poder Requerir vectores Que esto se fija Justo con la pregunta Que venía Con anterioridad Se les notifica Servicio de radar Terminado Para que los pilotos Sean conscientes De que están pasando Un entorno De control Por procedimientos No basado en el radar Los tráficos A Granada Como veis Llegan Son las verdes Que confunde Con las rojas Son las Procedimientos De llegada Vivas 2 delta Vulpe 2 delta Son todas 2 delta Y llegan por Estos 4 puntos Que son Vivas Bailén Vulpe Y Martín Se pasan A nivel de vuelo 1-100 Que es El límite Del TMA Del área delegada Del TMA De Sevilla Granada Y Granada Lo que va a hacer Con las llegadas Va a ser Seguir Descendiéndolas Como es un control Por procedimientos Las va A continuar Por los procedimientos De llegada estándar En caso de que Las sacara Que las podría sacar Nunca las podría bajar Por debajo De la altitud Mínima De área Es decir Como no hay Altitudes mínimas Radar Publicadas A lo máximo Que puede bajar Granada Los tráficos Es A 7000 pies En el caso Por ejemplo De la vulpe De este tráfico Que está llegando Y si lo sacase Fuera del procedimiento De llegada Lo máximo Por reglamento Sería que lo bajase A la altitud Mínima De área Publicada Que en este caso Por ejemplo Sería 7500 12200 Son los números Que veis Ahí publicados Pues como veis Este primer tráfico Por ejemplo Que viene Vía vulpe Lo suelta Se veía Control La granada Y granada Lo va a continuar Descendiendo En el momento En que Libre Este tráfico Nivel El siguiente La siguiente llegada Podrá ocupar su nivel Es decir Como veis El tráfico Ya está Librando 9.0 Para 8.0 Pues entonces El siguiente tráfico Podrá ocupar el nivel Pero siempre que el tráfico Nos notifique Nivel que libra La manera en que podemos Ir descendiendo los tráficos Es preguntando al tráfico Notifique nivel que libra En el momento En que nos notifica El nivel que está librando Pues ya podemos Seguir bajando El resto de los tráficos Este sería El procedimiento Más habitual Que se aplica En tráficos consecutivos En llegada A través de niveles que libra En este caso Estamos aplicando Una separación lateral El más bajo Que sería el primer tráfico En la secuencia de arribada Una vez que alcanzando Gol delta alfa Se le autorizará La aproximación Y le pediremos Que nos notifique Librando en el devuelo 8.0 Y gol delta alfa De esta manera Posterior que el gol delta alfa Autorizado por aproximación En el S Zulu Notifique librando En el devuelo 8.0 Y aquí es lo que Dista un poco Que preguntaréis ¿Cuándo podemos Autorizar a la aproximación Al siguiente tráfico? En la realidad En el curso por procedimiento Realmente No podemos autorizar A aproximación Y el S Un tráfico Hasta que La torre lo tenga a la vista Es decir El siguiente no se podría Autorizar a la aproximación En el S Hasta que el primero Lo tuviera la torre a la vista Aquí Precisamente Por el tema De eventos y demás Nos tomamos la licencia De realizarlo Con anterioridad ¿No Jordi? Efectivamente Sí Aquí lo que se hizo Fue pues Un poco Una mezcla Entre una Una separación Lateral Y una Una cronometrada Y fue Establecer Lo que se hizo Fue establecer Como punto de suelta La milla 9 Del localizador Es decir Cuando el tráfico Que está autorizado A la aproximación Alcance La milla 9 Del localizador Más o menos Se va a encontrar En esta posición Sobre gol delta alfa En aproximación A la pista Ya establecido Unos 4.800 pies Recordamos que El segundo tráfico Ya estaba En la espera A nivel de vuelo 8.0 Pues cuando Este primer tráfico Notifica Que está en la milla 9 Se puede soltar A la segunda Eso nos asegura Que Como vemos En la siguiente diapositiva Nos asegura Que Hay una separación Suficiente Entre los tráficos La distancia Siguiendo una Una velocidad estándar De 180 190 nudos Desde gol delta alfa Hasta que vuelve Otra vez a pasar Por gol delta alfa Es decir Milla 9 Del localizador Son 5 minutos 8 minutos y medio A pista 17,5 minutos A frustrada De manera que Nos permite Separar perfectamente Tener separado Durante todo el proceso Y Hacer que Pueda haber Una aproximación Cada 5 minutos En Granada De como ha dicho Jaime Bueno Si tuviésemos A que la torre Lo viese Entiendo que La torre Lo ve por Milla 4 O milla 3 ¿No? Aproximadamente Depende Aproximadamente A la milla 5 A la milla 5 Podría haber ya El tráfico Más o menos A la milla 5 Ya se podría Ver un tráfico Pues Pues sí Esto nos permite Meter más tráficos Que si lo Hiciésemos Como es En el control Por procedimientos Que el tráfico Lo tiene que tener A la vista Es una manera De tener un poco Asegurado Que el siguiente Tráfico No vaya a alcanzar Al primero Si te parece Jaime Os recuerdo Que podéis Preguntar Todo aquello Que queráis Cualquier duda Que tengáis Si te parece Podemos Haciendo uso De la presentación Y un poco Siguiendo La frasiología Ver un poco La frasiología Que se utiliza Por ejemplo Cuando Esto es muy típico En un evento En Ibao Que tenemos Varias llegadas Y casi todas Las llegadas Nos van a llegar Por el mismo sitio Como has comentado La comunicación Sería O la fraseo Que se utiliza En la que Aparece aquí En la diapositiva No se identifica Radar Nunca Una aproximación Por procedimientos No Se identifica Radar De hecho Como ha dicho Jaime Ya el servicio De radar Se finalizó Cuando se le Transfirió A la dependencia Y bueno Pues se le dice Espere ILS Zulu 09 Autorizada Al gol Delta Alfa Vía Vulpe 2 Delta En este caso Descienda A nivel de vuelo 8-0 Notifique Librando Nivel de vuelo 9-0 Por ejemplo Esta sería Un poco La fraseología Lo que se le está Haciendo Se le está Informando al tráfico De qué aproximación Va a realizar De cuál es su límite De autorización A dónde puede llegar Cómo debe de llegar A aquel punto Y la diferencia Un poco Con respecto A una aproximación Radar Es El ir siempre Preguntando A los tráficos Qué Libran O por dónde Pasan O dónde están Pues para que podamos Seguir dándole Ese control Una vez Que ya Perdón Sí, sí Sí, no Con respecto A lo que has dicho Por eso es muy importante El tema de las fichas De progresión de vuelo Porque nosotros Vamos a ir Apuntando los niveles Que libran Los tráficos Para llevar Un conocimiento Un seguimiento De cada uno De los vuelos En dónde están Tanto verticalmente Como lateralmente ¿Cómo hacemos Seguimiento? Pues en el momento En que nos notifiquen Que libran Nivel de vuelo 100 Por ejemplo Como ha dicho Jordi Lo que vamos a hacer Es tachar En ese tráfico Escribir 100 Y tacharlo De tal manera Que ya sabemos Que al siguiente tráfico Lo podemos descender Al nivel que ha librado El precedente Simplemente era eso Es decir La manera en la que Se gestionan A través de las fichas Los tráficos En el caso de En IBAO Como no tenemos fichas En este momento Todavía no está desarrollada La aplicación Pues lo que Te habría que hacer Es un compapel Y boli Ir apuntando El callsign Del tráfico Que te llama Y ir apuntando Los datos Que te va notificando En el momento En que te notifica Librando nivel Pues le pones 100 Tachado Y entonces Al siguiente tráfico Ya lo puedes descender A nivel 100 Esta sería la manera En la que aplicaríamos La separación vertical Sí Una vez que ya Está El primer tráfico Está alcanzando Gol del Talfa Bueno pues Aproximación A posterior Gol del Talfa Autorizada aproximación Y el S Zulu Pista 0-9 QNH El que corresponde Notifique Librando 8-0 ¿Por qué? Pues porque Ahora después Y de hecho Ahora nos pregunta Lightman360 ¿Por qué 8-0 Y no 7-0? Ahora explicará Jaime Y aprovechamos También la pregunta El por qué Y una vez Que ese tráfico El primero Que empieza la aproximación Notifica Librando 8-0 Pues al segundo Tráfico Que está haciendo Espera sobre Gol del Talfa 9-0 Ya se le puede Bajar A 8-0 Y al tráfico Que ha notificado Librando 8-0 Y que por lo tanto Ya está iniciando La aproximación Lo que se le va a decir Es Notifique Establecido En la milla 9 Del localizador Para que una vez Que esté establecido En la milla 9 Del localizador Al siguiente tráfico Ya se le pueda decir Que inicie la aproximación Sí El 8-0 Simplemente porque Además es 7.000 Recordaros que La altitud de transición En Granada Es 7.000 pies A diferencia Del resto de los aeródromos Bueno Salvo Madrid y Barajas Es 7.000 Entonces El nivel más bajo Como nivel Al que le puedo bajar Es 8-0 Luego posteriormente Serían altitudes Exactamente Sí Y aquí Granada lo que tiene Es Ahora veremos Cuando hablemos De la frustrada Y es que Se podría ocupar Los 7.000 pies En la Bordel Gold del Talfa Pero Si nos vamos Al 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 siguiente Punto Que es este Con el cual terminamos Este siguiente bloque Podemos pasar A las preguntas Las frustradas En Granada Una vez De la pista A 0-9 De la ILS Zulú La Log Zulú Y la Bord A la A la 0-9 Lo que hacen Es Volver A Gol Delta Alfa Subiendo 7.000 pies Esta es la razón Por la que La 7.000 pies En la espera En la espera Sobre Gold del Talfa Se deja libre Y es para Protegerse En el caso De las frustradas Y poder Colocar una frustrada En En la espera Sin que haya Una pérdida De separación Con los tráficos Que están Haciendo las esperas Para iniciar la aproximación Eso es Bien Pues esta sería un poco Como ha dicho Jordi La La secuencia De tráficos En descenso Que tendríamos Esto sería Una separación Estándar Típica De arribadas Una separación Vertical Que es la que más Se suele aplicar Cuando Trabajamos Separaciones Entre tráficos En llegada Ahora bien Diréis Bueno vale Pero es que Tenemos también salidas Y tenemos salidas Y llegadas Todo mezcladas Entonces vamos a utilizar Un poco Si te parece Jordi Para explicar Cómo aplicaríamos Las Horizontales La lateral Y la Y la longitudinal No sé si están En la siguiente Vale Si te parece Podemos Porque la idea es Vemos las diferencias Que hay En las otras Aproximaciones Hemos visto La Zulú Bueno Exactamente La ILS Yankee O la La Lock Yankee Que bueno Que un poco La filosofía Es exactamente Es exactamente La misma Es decir Lo que vamos a tener Es La espera Sobre En este caso En la ILS Yankee Se utiliza En vez de gol Delta Alpha Se utiliza El NDB De Gol Romeo Y lo que se establece De nuevo Es una Un estudio De tiempos Una Una separación Cronometrada Que después Trasladamos A longitudinal Y establecemos La suelta En el caso De De la ILS Yankee En la milla 15 Del localizador Perdón En la milla 14 Del localizador De la aproximación Del Del Bor O mejor dicho De la marcación En alejamiento Sobre Gol Romeo Y en la Y en la Lock Yankee En la milla 15 En alejamiento Del ILS Estableciéndose De entre Estos tráficos Uno Que está En aproximación Y el otro Que inicia 4 minutos De distancia Y en el caso De la Lock Yankee 4,5 Minutos No sé Si tiene Algo más Que aportar En esta Jaime O pasamos A las preguntas Pues si os parece Un poco visto Cómo sería La secuencia De llegadas Y las aproximaciones Pasamos Al bloque De preguntas Que tenemos Por aquí Varias Y nos comenta Lightman 360 Bueno Ya creo que Ya se ha respondido ¿Por qué? No se baja El primer nivel Que se ocupa En llegada Es 8,0 Y no 7,000 Para hacer las esperas Bueno Yo creo que Ya se ha contestado Y es por Protegerse Para la frustrada ¿Vale? Para permitir Que la frustrada Que libra Y que Vuelve a Gol Delta Alpha O vuelve al NDB de Gol Romeo En el caso De una Lock Yankee Pues Pueda volver Y se puede incorporar Sin perder O sin que haya Pérdida de separación Entre ninguno De los tráficos Bueno Decir que Obviamente Si es el primer tráfico Lo puedes bajar A 7,000 Incluso autorizar La aproximación Y el SESULU Desde la primera comunicación Es decir Habría que bajarlo A 8,0 Si es el primer tráfico Que tienes en la tarde Pues El primero va Va para adentro Porque no Tienes que establecer Ninguna separación Con él Con ningún Otro tráfico O si está O si se está controlando En una sesión Normal Que no es un evento Que hay poco tráfico Y que el siguiente tráfico Pues va a llegar Suficientemente Separado Pues perfectamente Se puede bajar A 7,000 En el caso de los eventos Es cuando se deja 7,000 libre Pues para Para este Para este tema Nos pregunta también Hotbrain Que se está hablando De distancias Pero en realidad Lo que se está aplicando Es una separación Por tiempo Y como hemos dicho Pues efectivamente Es así Es decir Se está Trasladando Una aproximación Cronometrada Y ahora Jaime Tú si quieres Cuenta un poco De qué va ese tema Y por qué Se ha hecho así Pero efectivamente Lo que se ha hecho Es utilizar la base De la De la Cronometrada Para determinar Y establecer Qué punto Y transformar Esa cronometrada A una separación Longitudinal O una separación Vertical Pero efectivamente Así es Se inicia todo esto Aplicando separación Por tiempo Para después Transformarlo Porque es más sencillo Hacer la separación Por distancia Por localización Que por tiempo Sí Realmente Aquí decir Que el diseño De la separación Por procedimientos Nos hemos basado En los procedimientos Que se aplican En escuela Y por ejemplo Yo la cronometrada Era un tipo De aproximación Que no aplicaba Solo aplicaba En aproximación Como he comentado Al principio Basadas en la distancia Longitudinales Laterales Y las verticales Sí que es verdad Que hay otro tipo De separaciones Basadas en tiempo Convencionales Que se utilizan Para ruta Pero bueno Aquí la cronometrada Es algo Es algo Que se ha decidido Incluir Un poco también Por el tema De agilizar El procedimiento De aproximación Y que no tuviera Jordi Que tener el tráfico A la vista Es decir Es que Seguramente Realmente Yo desconozco En Granada Si evidentemente Al ser un entorno No radar Aplicarán Las separaciones Que sean Por procedimientos De distancia Porque son las Que están Estandarizadas A nivel OACI A nivel mundial Y desconozco Si aplican Algún tipo De separación Por tiempo Que A mayores Entiendo Que seguramente Apliquen Las estándar Que son Las laterales Y las verticales Perfecto Bueno pues Si te parece Vamos a pasar ahora A hablar de un caso Muy específico Y que ya no Nos lanzaba la pregunta Manu Al principio Y es que pasa Con la 2.7 Porque claro La 2.7 en Granada No tiene ninguna Ninguna aproximación Publicada O no aparecen Mejor dicho Aproximaciones Publicadas Para llegar a la 2.7 Las llegadas A la pista 2.7 Son las mismas Que la de la 0.9 Entonces si nos explica Un poco como ¿Cómo se lleva a cabo Cuando la pista 2.7 Está en uso? Si aquí Con la 2.7 Lo único que vamos a hacer Es que el tráfico Tiene que estar asegurado Es decir Para autorizar A aproximación ILS A la siguiente aeronave En la torre Lo tiene que tener asegurado En tierra Es decir No puede albergar Ninguna duda De que ese tráfico Pueda ejecutar Una maniobra De aproximación frustrada Entonces en el momento Que el tráfico Está asegurado Y sabemos Que no va A frustrar Ya podríamos Autorizar A aproximación A cycling approach A la siguiente Si te parece Comentar Porque seguro Que entre los Que nos están siguiendo Tenemos además De controlador A pilotos Bueno Puedes decir Que Para tomar En la 27 En Granada Lo que se utiliza Es la aproximación Que se conoce Como el Circle En Tulán Es decir Que se hace O se lleva a cabo La aproximación Como si estuviésemos En la pista 09 Como si fuéramos A aterrizar Por la pista 09 Y en un determinado Momento Pues se produce O se desvía De la vertical De la 09 Para hacer un circuito Subvisual En Granada Se suele hacer A izquierdas Al sur Del campo Para hacer Un viento En cola Base y final Y aterrizar Por la 27 Circuito Que tiene que ser O que es Totalmente visual Y que bueno Que tampoco es Motivo Para de De esta charla Pero bueno Y es lo que decía Jaime Es decir Y o lo que nos Preguntaba Manu Que efectivamente En la 27 El problema Es que fijaros Si hay una frustrada En la 27 Va a ir frente A los que tenemos O los vienen En aproximación De la 09 Es decir Que eso Alargaría Aproximadamente A poder llevar a cabo Una aproximación Cada 17 minutos Si todo va bien Entre tráfico Y tráfico Porque como decía Jaime Tiene que estar Asegurada la toma Del tráfico Que está en la 27 Y aquí Pues tenemos La ficha Tanto que ha comentado Jaime Y si te parece Puedes comentar un poco Cómo vais haciendo Las anotaciones Pues para tener Todo eso registrado Si Esta es una ficha Del curso De control Por procedimientos En Senasa Entonces hay algunos datos Que evidentemente Los datos no coinciden Con el aeródromo De Granada Pero bueno Os voy a explicar Un poco En qué consisten Las fichas De progresión De vuelo Las fichas De progresión De vuelo Esta sería Una ficha De progresión De vuelo Una llegada Vemos que tiene A la derecha Una flecha gorda Hacia abajo Que nos indica Que es una arribada En este caso Como veis En la izquierda Veis el El distintivo De llamada O call sign El tipo de aeronave La estela turbulenta El modo de transpondedor Charly Origen destino Abajo sería la ruta Y lo primero Y esta ficha Nos sale aproximadamente Como unos 10 minutos Antes de la llegada En nuestra área De responsabilidad Es decir Granada ya dispondría De la información De estas fichas Unos minutos antes Entre en torno A 5 o 10 minutos antes Tendría una ficha De progresión de vuelo Entonces ya Va a conocer Por dónde le va a entrar Este tráfico Si le va a entrar Por Viva Si le va a entrar Por Vulpe Si le va a entrar Por Martín Y El nivel de vuelo Bueno El nivel de vuelo Al que le va a venir Pues ya sabe Que el nivel de transferencia En este caso Sería nivel de vuelo 100 Aquí como veis Aparece 1.5.0 A la derecha En rojo Pues porque el entorno En el que Está basada Esta por sumación Era 1.4.5 La separación Entre el TMA y la ruta Entonces Como ya os he dicho Lo primero que le vamos A apuntar Es la hora de contacto La hora que nos llama Ese tráfico Ese tráfico Nos va a llamar Y nos va a decir Sobre tal punto A tal nivel Y estimando El punto de transferencia En este caso Nos podría decir Estimando gol Delta alfa Porque generalmente Los tráficos Como ya os he dicho Se suelen pasar Pasados los puntos En los que empiezan Los procedimientos De llegada Porque obviamente Están muy lejos Todavía del TMA Tanto Vulpe Como Martín Como Sevilla Control No le pasa No le pasa en Vulpe El tráfico A Granada Ni se lo pasa En Martín Ni se lo pasa En Vivas Quizás podría ser Porque está ya Más cerca del TMA Entonces aquí Imaginad Donde pone Rockies Que sería Gol Delta alfa El tráfico Nos va a estimar La hora Entonces ya Con esa primera hora Estimada Ya mentalmente El controlador Va a poder establecer Una secuencia De llegadas Si varios tráficos Le estiman Gol Delta alfa Una hora Y entran Por diversos puntos Pues ya con esa hora El controlador Ya sabe Ya puede Saber Quien va a ir primero Más o menos En base Al tipo de aeronave Etcétera Entonces como veis A la derecha Tenemos los niveles Lo que vamos a ir haciendo Es descender ese tráfico Y notificarle Que nos reporte El nivel que abandona Notifique el nivel que abandona Una vez que ha abandonado Dicho nivel Lo vamos a Tachar Y le vamos a seguir Autorizando Para el descenso De esta manera El siguiente tráfico Que vamos a tener Una ficha de progresión De vuelo Exactamente igual Que la que estáis viendo En caso de que fueran Dos tráficos Tres Pues tendremos Tres fichas De progresión De vuelo Va a ir ocupando Los niveles Que hemos tachado De esta manera Siempre nos vamos a asegurar Que le estamos dando Al siguiente Un nivel tachado Es decir Hay que ser muy prudente Y siempre Tachar El nivel que abandona Para poder Al siguiente tráfico Descenderle Y en la siguiente Ficha Del segundo tráfico Que estamos descendiendo Pues apuntaríamos También el nivel Por ejemplo Si en este tráfico Que ha abandonado Un 1.5.0 Para 9.0 En el momento Que haya Tacha 9.0 En la ficha Del segundo tráfico Apuntaríamos Con Bolling 9.0 Para saber Que le estamos Autorizando A descender A 9.0 Otras cosas Que apuntamos Es la autorización A aproximación ILS Como veis Autorizado ILS Apuntaríamos ILS Y la hora Y en este caso Como la dependencia De aproximación Y la torre Eran distintas También apuntábamos La ZULU Que veis ahí Que es la Que ha sido Transferida a la torre En este caso En Granada No hace falta Porque la dependencia De Granada Como hemos dicho Con anterioridad Presta ambos servicios El de aproximación Y de torre Pero en caso De que las dependencias Fueran distintas El aproximador Si que tendría Que apuntar La hora Y la transferencia A la torre Para saber Que ese tráfico Ha sido transferido Ahí veis Por ejemplo También Cerca de terra Una serie De información Esa es la Información Que apuntamos Para establecer Las separaciones Laterales Cuando por ejemplo Le digamos Notifique establecido En el radial 230 1.5 millas De Gol delta alfa Es donde lo apuntamos Ahí Lo apuntamos Y cuando está establecido Lo tachamos Es decir Ya lo explicaremos Ahora cuando Expliquemos la lateral Perfecto Una vez que ya sabemos Eso Pasamos a Hablar De lo que decíamos Vale Hemos visto hasta ahora Solamente las llegadas Pues ¿Qué pasa ahora Con salida Y cuando tenemos salidas Y llegadas? Vale Las salidas Vamos a explicar primero Hemos explicado llegadas Que generalmente Con las llegadas Exclusivamente las llegadas Se suele establecer Una separación vertical Porque no podemos aplicar Separación Lateral Basada en Bor Pero sí que Podríamos aplicarla A longitudinal Vamos a explicar Las salidas En las salidas Lo que vamos a hacer Es establecer Podemos aplicar Tanto la vertical Como la Como la Horizontal Lateral La vertical Ahí veis las salidas En rojo Lo que van a hacer Dos tráficos Por ejemplo Aquí Estos dos tráficos Que divergen Uno vía vivas Y el otro Ya veis que La única que va Para vivas Bailén Está separada Del resto Es decir En este caso Podríamos sacar Las salidas Espaciadas Un minuto En caso de que Una fuese por Bailén Y la siguiente Fuese por Gol Delta Alpha Porque como ya os he dicho Con anterioridad En caso de que Las derrotas Diverjan Más de 45 grados La separación Entre salidas Es de un minuto Si tenemos Dos salidas Por bailén Por ejemplo Lo que vamos a hacer Es Como es la misma derrota Vamos a esperar Dos minutos Siempre y cuando La precedente Sea más rápida Si la Siguiente Fuese a cruzar Los niveles de la primera Tendríamos que esperar Hasta cinco minutos Entre las salidas Y lo que vamos a hacer Es darle niveles Libres Es decir No vamos a autorizar A la primera salida A la segunda A ocupar niveles Hasta que la primera Nos notifique niveles libres ¿Vale? ¿Qué pasa por ejemplo Si tenemos Una salida por Bailén Como veis ahí Bueno Voy a poner otro ejemplo ¿Cómo podemos separar Y cruzar niveles De dos tráficos Que vayan Uno por Martín Y otro por Sevilla? ¿Vale? Como veis Un tráfico Que la primera aeronave Va a abandonar Va a abandonar El borde Gol Delta Alpha En ascenso Por ejemplo Para el nivel De vuelo 9-0 Que sea Al que se lo Transferemos A Sevilla Control Pues bien No va a estar Separada De la segunda Aeronave Hasta que la primera Me notifique Que está 15 millas Fuera Del borde Gol Delta Alpha Establecida En el radial 081 ¿No? Es el 081 ¿Verdad Jordi? Sí O radial Vale Pues cuando esté establecida En dicho radial Perdona El radial 262 Que sería Sí Radial 262 Perdón 262 Sí Sí Cuando esté establecida En el radial 262 15 millas fuera Entonces ya Tenemos asegurada Una separación lateral Al tráfico En primera salida Le diríamos Suba a nivel de vuelo 9-0 Notifique Librando por ejemplo A nivel de vuelo 8-0 Cuando ya me notifican Librando el 9-8-0 Al siguiente tráfico Le puedo ascender A 8-0 Y luego cuando ya Me notifique Le diré Notifique establecido En el radial 262 15 millas fuera De Gol Delta Alpha Cuando Ya cumpla Esa condición lateral De 15 millas fuera Del borde Gol Delta Alpha Es cuando ya Podrán ocupar Los mismos niveles Las dos salidas Es decir Ya no tendré Por qué preocuparme De su separación vertical Porque la lateral Estará asegurada Estoy asegurando A través de esa posición Ese reporte 15 millas fuera Que el segundo tráfico Siempre va a estar Separado Del primer tráfico Lateralmente Con lo cual Podré Subir ambos tráficos A niveles Que se crucen Es decir El segundo tráfico Imaginad Que Podría subir Por ejemplo Los dos a 9-0 Es decir Una vez que ya Me lo ha notificado Pues el primero Está en ascenso A 9-0 Y el segundo Ya podría subirlo Al mismo nivel Esa sería Una separación Estándar Lateral Entre dos salidas Jaime Perdona Y aprovecho Te hago una pregunta Yo Entiendo por tanto Que este diseño De las salidas Está hecho Para asegurarse De que hay Una separación Lateral Suficiente Cuando Están Distanciadas 15 Millas Del borde Granada Eso es Como ya sabéis La separación Lateral Exige que haya 15 grados Entre las derrotas Divergentes Es decir Como veis El procedimiento De salida 1-0 Martín 1-0 Y Sevilla 1-0 Está separado 15 grados Perfecto Esa es la separación Lateral Exige 15 grados Entre derrotas Vale Esto sería Separación lateral Entre dos salidas Una cosa importante Perdón Perdón Sí Adelante Una cosa importante A tener en cuenta Cuando tenemos Salida y llegada Sobre todo En los eventos Es La peculiaridad Que tiene Granada Que sacan O sacan Los tráficos Por gol Del Talfa Que además Es el IAF De la aproximación Es decir Que vamos a utilizar Gol del Talfa En las salidas Sevilla 1-0 Y Martín 1-0 Pasan por gol Del Talfa Y los tráficos Que llegan También llegan Para gol del Talfa Entonces Si nos comenta Un poco Cómo se gestiona Este tema Salidas de llegadas ¿No? Pues en este caso Salidas de llegadas Cuando van a Como ya os he dicho Las podemos separar Verticalmente Siempre intentando Que no se ocupen Que no Cubran niveles Pero en algún momento Las vamos a tener que cruzar ¿Cómo las vamos a cruzar? Pues de la misma manera Cuando el tráfico en salida En este caso Tiene que ser el tráfico en salida Nos notifique que está 15 millas fuera En el momento en que está 15 millas fuera En este caso Por ejemplo Vamos a imaginarnos Un tráfico en salida Por la Sevilla 1-0 Con una llegada Por la Vulpe Si queremos establecer Una separación lateral Basada en separación Lo que vamos a Exigir al Tráfico en salida De Sevilla Es que esté 15 millas fuera En el momento en que El tráfico en salida Esté 15 millas fuera Estará separado De la llegada Y ambos Podrán cruzarse Verticalmente Podrán ocupar El mismo nivel Esto sería Una separación lateral Perfecto Separaciones longitudinales También se pueden aplicar Separaciones longitudinales Como ya hemos dicho Las separaciones longitudinales Basadas en la distancia En tráficos Que estén en la misma derrota ¿Qué es en la misma derrota? Pues que Que las derrotas Sean inferiores A 45 grados O superiores A 3-1-5 En este caso Por ejemplo Podríamos Aplicar una separación Longitudinal Basada en la distancia Entre una de llegada De Sevilla Y una salida De Martín O entre Más fácil todavía Porque es justo La misma derrota Una llegada Entre Martín 1 november perdona una salida martín 1 november y una llegada martín 2 delta la misma derrota aquí lo que podemos aplicar es y además lo único que podemos aplicar en este caso en el que coincide el procedimiento de llegada y el de salida por el mismo radial es una separación longitudinal para poder cruzar los tráficos lo que vamos a hacer es que el tráfico nos notifique ambos tráficos nos notifiquen la distancia respecto al dme de gol delta alfa en el momento en que esa distancia comprobemos que ya están los tráficos respecto por ejemplo al tráfico en salida le decimos siberia 6 1 2 3 notifique distancia de dme hacia desde gol delta alfa en salida entonces nos dirá pues 6 5 millas y al tráfico en llegada le diremos notifique distancia de me hacia gol delta alfa y te dice 5 5 millas pues entonces como el anterior nos ha dicho 6 5 millas en salida y el y el que entra nos está diciendo 5 5 pues ya hacemos el cálculo y decimos vale ya son 10 millas o superior entonces ya podrían cruzarse es decir a través de la notificación de la distancia de me entre los tráficos en salida y en llegada podemos definir en qué posición respecto del radial están los tráficos y si su distancia es 10 millas náuticas o superior vamos a poder cruzarlos y van a poder cruzar niveles y ocupar el mismo nivel perfecto bueno pues si te parece pasamos y hablamos de las en este caso de los procedimientos de salida de la 2-7 que en este caso todos van a van a llegar a gol delta alfa y de nuevo nos enfrentamos a que todas las llegadas y todas las salidas van a pasar por el mismo sitio porque van a iniciar o las salidas llegan al gol del talfa y las llegadas también sí en este caso sería la pista 2-7 que es la no preferente en granada entonces en este caso bueno pues al final el procedimiento es el mismo vamos a intentar establecer una separación vertical o una separación lateral entre los tráficos no tenemos otra herramienta es decir vamos a cuando las llegadas y las salidas vengan por el mismo punto en el caso de bailén intentaremos dar niveles libres o utilizaremos la distancia logín o en longitud final que se explica con anterioridad un tráfico llegando por bailén 2 delta y uno saliendo hacia bailén pues sólo van a estar separados hasta que haya 10 millas entre ellos y el borde podemos usar la distancia a la medida puede ser tanto el borde bailén como el borde col delta alfa es decir al tráfico le podemos decir que nos notifique distancia hacia o desde col delta alfa y en cuanto a llegadas pues las llegadas igual las llegadas si tenemos llegadas consecutivas niveles libres siempre teniendo mucho cuidado con las salidas es decir hay que hay que hay que tener mucho cuidado porque siempre tenemos que establecer es decir todos los tráficos que tienen que estar separados todos de todos es decir si tengo una salida hasta que esa salida por ejemplo vía vulpe una salida vía vulpe hasta que la salida vía vulpe no esté 15 millas fuera establecida en el radial 3 1 3 respecto gol delta alfa vale que sería el radial que va hacia vulpe pues no estaría separada de las llegadas entonces hay que tener mucho cuidado porque si tengo una salida tened en cuenta que no la voy a poder subir hasta que esté 15 millas fuera del col delta alfa si tengo las 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 si ya dado niveles más bajos a las llegadas vale perfecto pues recordaros que tenéis en la misma presentación abajo un enlace a todos los documentos desde que desde el fir hemos preparado en procedimientos locales de granada donde viene un poco más detallado todo lo que hemos visto llevamos una hora 15 minutos de directo así que pasamos al último bloque de preguntas y a ver que no es que he perdido yo la lista de lo que teníamos por aquí vale pues nos preguntan que cómo es el procedimiento y la frasiología en caso de frustrada para la pista 27 vale pues ponemos aquí pues si puedes contestar jaime el procedimiento y frasiología en caso de frustrada por la 27 bueno en el caso de que frustre por la 27 lo que vamos a hacer al tráfico que está frustrando evidentemente como os he dicho no podemos autorizar aproximación hasta que el tráfico esté asegurado con lo cual vamos a mantener en espera los tráficos el primer tráfico estará esperando a 8 0 y entonces lo que podremos hacer es obligar al tráfico a que suba a un nivel superior o tenerlo aquí a 7000 que sería es decir en caso de frustrada entonces le notificaremos proceda a gol delta alfa y suba a 7000 pies hasta que no esté a 7000 pies pues y en gol delta alfa alcance no le volveremos a autorizar y el tráfico que está 8 0 tendrá que realizar esperas al tráfico en 8 0 le notificaremos la hora prevista de aproximación es decir como va a tener demora debido al procedimiento de aproximación frustrada pues calcularemos una hora prevista de aproximación notificándole del tráfico en frustrada es decir pues al siguiente tráfico que estaba haciendo esperas a 8 0 va a tener que esperar a que el tráfico que ha frustrado alcance gol delta alfa y se ha reautorizado a la aproximación y el SZLU de la pista bueno al cycling approach de la 2 7 perdón y básicamente sería eso eso puede suponer en granada por una demora perfectamente de unos 20 minutos para el siguiente tráfico 20 minutos no lo sé tendría que llegar hasta gol delta alfa y volver a realizarlo si no me equivoco y lo teníamos hecho en los cálculos de los tiempos para la ILS en caso de frustrada era 17,5 minutos es decir que en los eventos por eso en los eventos en granada intentamos que haya un poquito de composición de viento en cola no utilizar la 2 7 porque si no podía ralentizar mucho en caso de las condiciones visuales si hay algún piloto lo puede en caso de condiciones visuales quizás se le podría sugerir realizar una aproximación visual al tráfico que ha frustrado en caso de que las condiciones fuesen visuales y pudiera realizar una aproximación visual al campo pues quizás se podría se agilice el tema preguntar al tráfico si podría realizar una aproximación visual para agilizar la aproximación Perfecto Lightman360 nos pregunta que qué significa el 0.385 que aparece a la derecha de la estela turbulenta en la ficha de progresión Eso si no me equivoco es la velocidad la TAS que realiza la aeronave Perfecto Y teníamos alguna pregunta más Vale ¿La separación longitudinal se puede hacer por tiempo? Me parece No, pero esa ya la habíamos contestado antes Sí Si no Nos pregunta nos pregunta Waldo que entendí que la torre tenía que tener el tráfico a la vista en la última fase cuando las condiciones de meteo no acompañan y no se vea el tráfico ¿no se aceptarían llegadas? ¿Cómo se haría? Cuando las condiciones de meteo no acompañan y tenemos el UVP en progreso procedimientos de de visibilidad baja en el aeródromo tendríamos que esperar a que esté asegurado el tráfico para aproximar el siguiente es decir no vale tendríamos que esperar a que el tráfico ha tomado en pista y está asegurado para autorizar la aproximación el siguiente pero no quiere decir que no valga simplemente lo que queríamos decir con que la torre lo tenga a la vista era el procedimiento que se sigue estándar para autorizar aproximación y el S a la siguiente pero en el caso de que los procedimientos sean de baja evidentemente el aeródromo sigue operando dentro de siempre y cuando haya unos mínimos pero lo que se va a esperar es a tener el tráfico asegurado en la pista para aproximar al siguiente vale y tenemos gracias Waldo y si no me equivoco sería ya la la última y nos pregunta Marco Bain que si se podría utilizar una separación vertical entre llegadas y salidas por ejemplo niveles pares allegadas e impares para salidas se utiliza a niveles libres no tiene nada que ver es decir en aproximación se ocupan todos los niveles no tiene que ver que sean pares o impares es decir en el momento que yo pueda aplicar la separación vertical ocupando todos los niveles me da igual si son pares o impares en un entorno de aproximación hay diferencia en ruta en el que sí que se consideran en función de la derrota de los tráficos si el nivel par o impar en el TMA no en el TMA lo que hacemos es simplemente niveles libres en el momento en que una aeronave me ha abandonado un nivel tanto la siguiente la otra puede ocupar el nivel es decir niveles libres si yo sé que la aeronave me ha abandonado un nivel la aeronave por ejemplo que llega me ha abandonado un nivel para empezar lo primero que tendré que es establecer una separación lateral y en el momento en que he establecido una separación lateral ya lo voy a poder subir vale pues en principio si yo no se me ha escapado nada creo que están todas las preguntas contestadas muchísimas gracias Jaime por la charla gracias por hacerla amena es un tema complejo un tema que podríamos estar hablando muchísimo tiempo pero bueno creo que se le ha dado un vistazo genérico se ha visto que se puede hacer que se puede hacer en IBAO que podemos simularlo y os animamos desde el FIR de Sevilla pues a que os unáis a nosotros y os animéis a practicar esto que hemos visto en Granada en Almería en Melilla y si no es con nosotros en Sevilla pues tenemos Asturias tenemos otro sitio donde poner en práctica el control convencional muchísimas gracias Jaime por la charla por instruirnos gracias a todos los participantes por por estar con nosotros y por participar por las preguntas y y lo dicho que tengáis una buena tarde y que estamos en contacto y nos escuchamos por los cielos virtuales Permite Lightman360 comenta que Melilla cree que si tiene representación radar aunque no lo usan como como tal ¿nos puedes decir algo sobre esto y ya terminamos? En Melilla en estos momentos el control que hacen también es por procedimientos por lo que tengo yo entendido vamos casi seguro porque los tráficos que llegan a Melilla otra cosa es que tengan radar como ya os he dicho muchas veces lo que pasa es que tienes el radar pero no lo tienes certificado para para establecer una separación por procedimientos es decir seguramente Melilla como bien decís vea los tráficos en el radar pero no pueda establecer separaciones radar y tenga que aplicar niveles libres perfecto pues un abrazo a todos y seguimos en contacto y a disfrutando de IBAO y del control convencional muchas gracias buena tarde está 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 un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.